tiene preguntas es hora de darle respuestas hemos permanecido en la sombra mirando esperando nos crearon hace cuatro años una unidad multinacional de estados unidos de nombre la misión investigar los ataques del caubea y evitar que algo así volviera a suceder pero pronto nos dimos cuenta de que había una amenaza mayor un hombre dispuesto a aprovecharse de esta tragedia tras los ataques atlas alcanzó nuevas cotas se hizo con la seguridad de puertos rutas marítimas oleoductos un país tras otro entregaron sus infraestructuras críticas a jonathan ayers nos dimos cuenta tarde nos estaba rodeando en los últimos diez días las alarmas de la isa se han activado hay una palabra que no deja de aparecer mantícora hablas está a punto de hacer algo pero no sabemos el que extraerlo fue un riesgo pero es nuestra mejor oportunidad de averiguar que es mantícora y detenerlo que le parece michel acepta aquí viene es hora de averiguar en qué nos hemos metido me alegro de que hayan vuelto ojalá hubiera sido en circunstancias mejores vamos a enfrentarnos a antiguos compañeros con los que nos entrenamos y luchamos sé que es difícil pero intenten no darle muchas vueltas esto nos supera a todos equipo tenemos luz verde para la operación lobo solitario gracias a la información de michel sabemos que irons viajará a su finca privada para una reunión de alto nivel dirigiré el equipo de inserción y los sills se ocuparán de la extracción la prioridad es irons nos infiltraremos en su casa para averiguar sus movimientos manos a la obra nox cómo va ya casi he conseguido piratear la red de drones estoy dentro patrullas redirigidas empieza la cuenta atrás estamos en la entrada recibido pueden llamar preparen los ganchos y nos dirigimos al punto de control entendido los tenemos en el radar vamos al punto de encuentro no se detenga ya casi estamos la finca privada de irons esto es lo que se puede comprar con miles de cadáveres localizaré a irons tenemos que estar allí cuando se reúna con su contacto y lona sígame nos vamos michel activaré su realidad aumentada iniciando seguimiento de blancos vale marque un efectivo óptica lista sincronizaré su visor con la red de drones podemos localizar a cualquiera a 500 metros de la finca bien michel diríjase al centro de seguridad y conécteme a su sistema mientras entre los arbustos vamos a ocuparnos del último espere a que se acerque seamos discretos elimínelo el centro de seguridad está detrás vaya rodeando hasta allí buena puntería no dispare a nadie al descubierto muy bien nadie ha dado la alerta un dron escóndase no ataque prepara el micro pm el sistema de seguridad se desactivará solo un par de minutos no pierda el tiempo veamos si la huella que conseguimos vale lo que costó enviando huellas a su traje bienvenido estoy dentro vale tengo el control de sus cámaras buen trabajo salga de ahí los drones vuelven a funcionar vuelva al tejado deseprisa michel estamos conectados bien hecho michel reúnase conmigo en el despacho de irons y lona usted será el apoyo recibido michel vaya al patio delantero no abandone las sombras no es mi hija r lagera no hay ataca dinero no hay tiene montones de opciones lo cumpliré lo mejor que pueda No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No va a ser fácil entrar. Mierda. Knox, tenemos un problema. Nos han echado del sistema. Lo estoy viendo. Han dado la alerta. Varias patrullas se dirigen hacia ustedes. Deben salir de acá. Se hace acá un convoy. Entrada a noroeste. Llegará en 30 segundos. Mitchell, deprisa. No podemos perder el convoy. El convoy es nuestra entrada a atacar. El convoy ya casi ha llegado. Ahí está el convoy. Knox, debemos situarnos. Hágase con el intercomunicador y retrase el convoy. Recibido. Mitchell, sígame. Espere a mi señal. Hola. Indique su nombre y el de todos los pasajeros. Ahora. Sí, hola. Conduce Ted Bordt. Y el pasajero es el doctor Bellamy. Venimos a ver al señor Irons. Estoy en ello. Bellamy es un alias de Tocor Mierda. El doctor del KVA y Lona. Creí que estaba en una celda de andas. Y yo. Knox. Entendí esto. Quiero saber qué demonios hacen Rua aquí. ¿Entendido? Contra la vía. Había una brecha de seguridad. ¿Qué? ¿Qué sucede? Por favor. El señor Irons está por aquí. ¿Coremos algún peligro? Ya. Es el procedimiento. Tenemos órdenes. Conmigo. Nox, voy a abrir el canal. Vale. Esto para recibir. Si la categoría, el identificador y los paquetes coinciden, no habrá problemas. Si los intrusos descubren lo que hay en este contenedor, habrá un problema gravísimo. Vamos lo más rápido que podemos. Mantícora es térmicamente inestable y muy volátil. Su preocupación es conmovedora. Si sus objetivos se comprometen por una exposición prematura, habré fracasado por completo en mi promesa. Tranquilo, Danua. Su dinero ya está en el banco. A partir de ahora es cosa nuestra. La carga debe de ser practicada. Tenemos que averiguar a dónde va. Mitchell, sígame. Dox, vamos a por la carga. Cormac, la carga ya está en el avión. No llegarán a tiempo. Prepare el equipo de extracción en el punto Delta. ¡Cárguenselos, deprisa! ¡Acaben con ellos! ¡Ahora, Mitchell! Llegaremos. Prepare el gancho. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El rostreador! ¡El rostreador! ¡Listo, Mitchell! ¡Suéltelo! Ya son nuestros, Kimpins. Los tenemos en el bote. ¡Buen trabajo! Vamos a ver a dónde se dirige ese avión. ¡Súcríbete! ¡Súcríbete! ¡ Mitchell te ayuda a Braulda!